A partir de estos momentos, comienza el mejor programa de música y video Pegaditos al Pico, con John James Hola que tal amigos de Cartagena, yo soy John Jay Productions Y estoy ubicado aquí, en este culo de hueco Que nos ha traído problemas a muchos contertulios de Cartagena Hoy estoy aquí porque, este hueco no me identifica A muchos mototaxis, a muchos carros Hey, de la calle La Lengua, a hacer el boquete, a la avenida El Bosque Eso conlleva 20 a 25 minutos ¿A qué voy? A hacerle un llamado a muchas páginas A hacerle un llamado a muchos influencers A hacerle el llamado a las autoridades competentes Que se apoderen de este flagelo Que nos está afectando, esto ya va para 2, 3 meses, está así Aquí me comentan, muchos transeúntes de que aquí se juega un carro ¿Qué estamos esperando? ¿Que perder una vida? ¿Qué estamos esperando? A las autoridades competentes Perder una vida Otro llamado que le hago es que Yo por mi ciudad publico cosas que en realidad sean necesarias No publicas versículos bíblicos que muchos no practican Y es mejor publicar estas cosas Pero como esto no monetiza, esto no trae plata a las páginas Ellos no se apoderan de este, pero sí trae, perjudica a la movilidad de los cartageneros Así que, es real mi hermano Este, identifica este hueco que nos trae atraso Esto no trae problema a nosotros porque no podemos pasar por aquí Reduce el tráfico aquí, el cruce del tráfico Se acumula más allá, mira la cola, el trancón Mira, esto es un atraso, voy para acá, ven para acá Mi hermano, mi hermano William Dao tiene que traerle pronta solución a este hueco Claro, bien rápido, pronto, pronto Porque eso no es un peligro Esto no es un peligro, esto trae atraso La movilidad no es la misma Como te lo dije anteriormente Desde allá, los mototaxis tienen que coger por el andén Y desde allá, de la calle a la lengua Acá implica de 15 a 20 minutos Para pasar por, para reventar por la avenida del bosque A un llamado a las autoridades competentes Que se apropien de este flagelo Afecta la movilidad de las motos Afecta la movilidad de los carros Muchas motos tienen que coger por el andén Muchas motos tienen que hacer trampolines Pero como te lo dije anteriormente Muchos influencers, carta de enero, no están aquí Porque esto no lo representa monetización Yo soy On J Productions Y yo no soy influencer Yo soy influyente Y hago un llamado a todas esas páginas Que vengan y sean dolientes Y se sienten aquí A hacer una denuncia social Porque eso es lo que nos compete A hacer una denuncia De que esto Llega oído A la alcaldía Para que el doctor William Dow Se dé cuenta De que cuando se pierde una vida Es que cuando van a tomar cartas en el asunto Yo soy On J Productions Se tenía que decir y se dijo Amor y control Dicen que se hubo un carro En este hueco Este hueco ya tiene como cuánto De conocerlo Como un mes Ok Por acá seguimos Mi hermano Esa problemática De ese hueco Que tienes que Aparte de decir como cartajanero Que te identificas Que tienen que tener un poco más de respeto Por nuestra sociedad Por los cartajaneros Por nosotros como motociclistas Como conductor de vehículo Mucho más respeto Así es Así es mi hermano Mi hermano Ese hueco no te identifica Es un hueco Que se fue un carro ahí Y ya tiene como 3-4 meses ¿Qué tienes que decirle a William Dow Sobre ese hueco? No Que lo arregle Que Y es que ese es un hueco Un peligro Es una trampa mortal Para quien sea No para tanto por los carros Sino para las motos también Así es Ya lo saben cartajaneros Ey yo soy John Jay Productions Y pongo A disposición Mi página Pegadito al pico Para hacer esta denuncia social Porque no todo es monetización Muchos no vienen Porque esto no le va a representar Ningún dinero Muchos no hacen esto Porque su tiempo Le vale Y no Y no los va a representar Monetariamente Pero yo si hago eso Porque yo si quiero a mi cartagena A diferencia de muchos De muchos mototaxi A diferencia de muchas páginas Perdón A diferencia de muchos influencers Yo si lo hago Porque esto es una denuncia social Esto es una denuncia pública Que va a beneficiar a muchos cartageneros Ese hueco a nosotros no representa Mi hermano Aquí se fue un carro Hace dos meses Ese hueco ya va para cuatro meses Está ahí Y ha traído muchos accidentes ¿Qué tienes que decirle Al doctor William Dow No es que tiene que hacer algo por la ciudad Que esto hay que hacerlo pronto Ya para que las cosas mejoren Porque si no puede haber otro accidente Y esto hay que correr más riesgo Así es La movilidad de esta parte Esto es un caos total Esto es un caos Y estamos cansados De que entrar en esta avenida Nos conlleve a 15 a 20 minutos De la calle de la lengua Al salir al boquete del bosque Esto nos trae un caos total Entonces Ey A las autoridades competentes Háganse Apropiense de este flagelo Que estamos sufriendo nosotros los cartageneros Yo soy John Jay Productions Amor y control Vacilao el pico De pegadito al pico Amor y control